Lecciones de la Biblia Y Naamán dijo Pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos Porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al Señor ¿Sabes? Naamán hizo dos peticiones inusuales después que Dios lo sanó de la lepra En primer lugar, ¿sabes lo que pidió? Él pidió llevar dos mulas cargadas de tierra de Israel a Siria Con el propósito de adorar al Dios vivo Dijo lo siguiente, en el texto que leímos Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, bien digo, ni ofrenda a otros dioses sino al Señor En segundo lugar, ¿qué fue lo que pidió Naamán? Él pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey Ahora Naamán creía en el único Dios verdadero, sin embargo, todavía tenía creencias paganas Mira, su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión Dios es territorial Por supuesto, como él pensaba, como sus antiguos dioses O tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel ¿Qué acontecía aquí? De cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias La historia de Naamán ofrece un contexto para los no cristianos Estos no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad Una lección que podemos aprender de la historia de Naamán Es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo Cuán importante es respetar, cuán importante es conocer el contexto de cada persona No olvides, por favor, los cambios de cosmovisión en cada ser humano Llevan un proceso de tiempo Y la segunda petición era más preocupante, ¿no? Tal vez necesitas leer aquí el segundo libro de los reyes, versículos 5 a 19 Cuando él le responde, ¿no? La respuesta del profeta le dice, ve en paz Y tal vez necesitamos hacernos una pregunta ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Pedir a Dios que lo perdonara? Mira, como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir Que suponían un reto para su nueva fe Es importante que los nuevos creyentes Especialmente los que provienen de otras religiones Reciban apoyo y orientación Para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada Antes de ser una persona de fe Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso Y regresó como un hombre sanado Y como un discípulo del Dios creador Acababa de comenzar su experiencia Ahora necesita un tiempo para crecer Apreciado amigo, hoy es un buen momento Para que tú también recuerdes que en esta historia Tomamos diversas lecciones Para nuestra propia vida Y por supuesto, también para comprender A las nuevas personas que se acercan a Jesús Recuerda que Cristo murió por todos Independientemente de su origen Etnia, estatus, riqueza Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano Y espera que vivan a la altura de la luz que tienen Amigo, mis oraciones son por ti y por tu familia Que Dios te acompañe Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado